¿Qué es la psicología moderna y la gente de recursos humanos? Ahora este foco con esto de psicología positiva liderado por Martin Seliman y la Universidad de Filadelfia es, oye, vamos a primero a conocer cuáles son las fortalezas, cuáles son las cosas que la gente realmente disfruta hacer y vamos a ponerlas a hacer esas cosas para que sean más felices. Pero es que además por el tema este digamos filosófico y moral de esto que hace que las personas son felices, hay un hecho económico si se quiere, la persona feliz produce más, la persona feliz motiva a sus compañeros, la persona feliz genera más ventas y más contacto con los clientes, la persona feliz vive más. Y tiene un efecto que contagia. Entonces definitivamente podemos decir que la felicidad, trabajar la felicidad en nuestros colaboradores internos es un buen negocio. Ese es un estudio que se ha hecho una y otra y otra vez, tanto en Estados Unidos como en otros países en América Latina. Y en todos los estudios todos demuestran que el sueldo, el salario, la parte remunerativa se ubica de tercero o de cuarto factor de retención del talento. De hecho hay un libro espectacular que se basó en un estudio que se hizo en los Estados Unidos y que lo hemos estado llevando también en Venezuela y en Colombia. El cual te dice, el libro se llama Los tres signos de un trabajo miserable. O sea, ¿cuáles son esas tres cosas que hacen un trabajo? No sea malo, sino que sea miserable. Y en ninguno de esos estudios el sueldo hace que el trabajo sea miserable. Tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con cómo te sientes tú con lo que estás haciendo, cómo sientes tú que tu trabajo trasciende e impacta en otras personas. Tiene que ver con la visibilidad, que seas visible a otras personas, que las personas te reconozcan y te conozcan a fondo. Y tiene que ver con la parte de las métricas, de saber tú de una manera objetiva que estás haciendo un buen trabajo. Definitivamente, el sueldo y el salario no es uno de los principales, nunca está entre los tres principales factores de retención. Es cierto, la gente se va del trabajo y para evitar ese futuro problema es lo que dice, me voy porque me pagan más. Pero realmente, o porque no pueden decir, oye, porque mira, jefe, ¿sabes qué? No te aguanto más. No aguanto este ambiente que hay aquí de trabajo. Y a veces se van por menos sueldo, pero te van a decir que se van por un mejor sueldo para no entrar en problemas. Hay una frase que me encanta que dice, es tu actitud y no tu aptitud lo que genera tu altitud. Definitivamente es la base. Porque hay un modelo conocido, muy trabajado en la psicología humana y es que tú tienes una conducta y esa conducta genera unos resultados. Ponte, te levantas tarde, te levantas a las 7 de la mañana, llegas tarde. Yo pudiera hacer algo para cambiar esa conducta y generar una conducta nueva. Y esa conducta es, te paras ahora a las 6. Resultado, llegas temprano. Pero luego las personas observamos que vuelven a su conducta anterior y dan los mismos resultados. ¿Por qué? Porque antes de la conducta de los seres humanos está algo que es muy poderoso, que es la motivación, que es la actitud. Entonces cuando yo logro impactar en la motivación, efectivamente entonces logro establecer una conducta y unos resultados. Creo que es la base de todo desarrollo humano. Si tienes desarrollado, muy bien desarrollado ese músculo para ver las cosas malas, está bien, te enseñaron a eso. Ahora, conscientemente desarrolla el otro músculo. Ve por la vida buscando esos pequeños detalles. Da gracia y agradece esas cosas pequeñas. Ese dulce, saboroso que te acabas de comer, ese recuerdo de tu abuela, el olor del perfume de tu mamá. O sea, es desarrollar y tener esa conciencia y ir anotando esas cosas que son agradables. Estás en un país bellísimo como es Panamá, con una historia, con una gente, con una cultura, con casos de éxito. Consérvalos, saborealos, tenlos contigo. Te recomiendo, ten tu agenda. Y en tu agenda ten 50, 100, llega hasta 200 cosas que son capaces de dibujar una sorpresa en tu casa. Gracias. Gracias.